Con aplausos y felicitaciones fue lo que se vivió en Florida luego de la certificación de vecinas y vecinos de la comuna en técnicas de electricidad y mantención. Veamos la siguiente nota. La comuna de Florida dio un paso importante a la capacitación de sus vecinas y vecinos, quienes participaron de cursos gratuitos durante un mes para desarrollar habilidades técnicas en electricidad y mantención de baja tensión, las cuales ya rindieron frutos para algunos. Contento porque hoy 15 entre hombres y mujeres han sido capacitadas en electricidad en esta oportunidad y han aprobado su curso y lo mejor de todo es que uno de estos integrantes ya tiene trabajo en un lugar como electricista y eso nos llena de satisfacción y nos llena de orgullo. Por lo tanto, seguiremos en esta misma línea de capacitar a nuestra gente y entregarle una herramienta para que se pueda desenvolver. Con los certificados en mano, se les abre paso a nuevas oportunidades y capacitaciones como esta, que fue gracias a una alianza entre la Oficina de Fomento Productivo del municipio con la Universidad de Concepción, a través de UDEC Capacita, con la presencia de docentes y expertos en dichas materias. Estamos trabajando en todas las comunas de la provincia en este momento, San Pedro, Santa Juana, el mismo Concepción, Igualpen, pero hemos querido llegar a la comuna de Florida porque tenemos una cercanía con Florida también, porque varios de nuestros trabajadores de UDEC Capacita pertenecen a esta comuna y por supuesto nosotros queremos beneficiar a sus vecinos para que obtengan los beneficios de la responsabilidad social de la Universidad de Concepción. Buscar empleo o ahorrar dinero en trabajos eléctricos fueron algunas de las razones de los participantes de esta iniciativa para caminar hacia la certificación. De tener una capacitación más, una certificación que es importante en lo laboral y en lo profesional, para mí como persona, crecer para entregar un mejor servicio en los trabajos que yo realizo en la comuna. Muy buenas oportunidades que nos dan como personas porque, le digo yo, uno igual puede hacer sus cosas, no tiene que estar contratando a alguien para que le haga la mantención, qué sé yo, en la casa, entonces es una experiencia igual buena. Bueno, aprovechar los conocimientos aprendidos y también, como decía la alcaldía, como que ahora pico el bichito por seguir aprendiendo nuevas cosas y si se da la oportunidad para hacer más cursos, igual puede realizarlo. Tras la capacitación, la Municipalidad de Florida comunicó que buscará ampliar la oferta académica para que más personas de la comuna puedan especializarse. Gracias. 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 Gracias.